Asesinato agravado y violación en grado de tentativa son los delitos formulados por la Fiscalía contra los tres señalados de haber asesinado a dos hermanitas en el barrio Ciudad Belén, en Managua. Los acusados son Alfredo Lara Ortiz, de 19 años, y su pareja Alison Yaosca Salgado Rugama, de 18, y un adolescente de 16 años, quien es hermano de Alison. La audiencia preliminar para los tres acusados se realiza en el Juzgado I Distrito Penal de Adolescentes y Especializado en Violencia. Al iniciar la audiencia preliminar, el juez Roger Sánchez Baez designó a los imputados una abogada de la Defensoría Pública, pues los reos dijeron no tener recursos económicos para pagar un abogado privado que los defienda. En el escrito acusatorio, Alfredo Antonio Lara Ortiz y su cuñado de iniciales AESR son señalados como autores directos de los delitos de asesinato agravado y violación en grado de tentativa en perjuicio de las dos hermanitas. En el caso de Alison Yaosca Salgado Rugama, pareja del hombre de 19 años y hermana del adolescente, la Fiscalía le atribuye ambos delitos, pero en calidad de cómplice. En el escrito acusatorio se detalla que las hermanitas de 7 y 10 años, la noche del pasado viernes 2 de septiembre, se salieron de su casa en el barrio Ciudad Belén, en Managua, sin el permiso de su mamá. Antes la madre había negado el permiso para que fueran a una vigilia con una niña, que es sobrina de Alison Salgado y Alfredo Lara. A eso de las 10 en punto de la noche, las dos hermanitas estaban sentadas en la acera de un gimnasio, frente a la casa L07, habitada por los acusados. Estando en este sitio y valiéndose de la confianza que les tenían las niñas, el acusado Alfredo Lara llamó a la menor de 7 años y la hizo pasar al interior de la casa. Estando dentro de la vivienda, la introdujo a su habitación y allí intentó desvestirla, pero como la niña se resistió, la golpeó en el pecho y la asfixió con un trapo, con el cual le tapó la boca y la nariz, refiere la acusación fiscal. Mientras el adolescente de 16 años también intentaba hacer lo mismo con la niña de 10 años, pero igual como ella se resistió, la golpeó con un trozo de bloque en la cabeza, causándole la muerte de manera inmediata, según la acusación del Ministerio Público. Mientras las hermanitas de 7 y 10 años eran asesinadas en las habitaciones de la casa L07 del barrio Ciudad Belén, Alison Salgado Rugama hacía labores de vigilancia, asegura el órgano acusador. Una vez que las niñas estaban muertas, los tres acusados las pusieron sobre un colchón multicolor y acto seguido las amarraron con tiras y un trozo de alambre dúplex. Posteriormente, los cuerpos sin vida de las hermanitas las fueron a lanzar al predio Montoso, donde fueron encontradas la noche del pasado lunes por sus familiares y vecinos, quienes avisaron a la policía. Para Noticias 12, Luisa Centeno.